Buenas noches vamos a disfrutar esta noche nada menos que de una de las películas europeas que más éxito tuvieron en eeuu zorba el griego no tenemos muchas oportunidades en este programa de poder disfrutar con el cine europeo por motivos pues de derechos de todo tipo de cuestiones de la cadena de la programación etcétera pero afortunadamente esta fue una película que estuvo bajo el paraguas de la fox gracias a zanuk y que compitió incluso en los premios dentro de como si fuera una película norteamericana pero eso nos permite poder trabajar a un director griego tan espectacular como mihalis kakoyanis y conocer un poco más de lo que es este mundo del cine griego y de lo que son los actores también que vamos a ver y todo lo que tiene que ver con la teoría del autor porque en europa siempre el cine de autor es muchísimo más importante que el cine de productora o el cine y cada uno de los grandes directores europeos suelen ser directores de autores no como podía ser los expir de sus obras o observantes o picasso miró o que o velázquez o goya bien en definitiva que nos acercamos un poquito al cine griego con una de las películas más emblemáticas y por otro lado es un ejemplo curioso zorba el griego de la influencia que tiene el cine sobre la sociedad ya hemos hablado aquí en al hablar de una de las películas de 007 cómo se consiguió hacer toda una procesión del día de muertos en méxico a raíz de que esa procesión o como mejor dicho se desfile procesión es una cuestión religiosa el desfile de la película gustó tanto que al final una cosa que no se había hecho nunca en méxico se llevó a cabo a partir de ese momento bueno pues esta película inventó un baile griego que todo el mundo tiene como baile griego de toda la vida que es el sirtaki y que fue creado para la película ya hablaré de ello más tarde pero que curiosamente ahora puedes ir a cualquier restaurante griego de estos que tienen espectáculo y bailar con la gente este baile que parece la cosa más tradicional griega desde vamos del año de la polca cuando no es así bien el cine y la sociedad se han influido de tal modo mutuamente que hay cosas tan bueno la propia prenda por ejemplo es la que se lleva de punto una chaqueta de punto que se llama rebeca por la película rebeca etcétera 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 bien vamos entonces con el director de la película que junto con teo angelopoulos es el mejor director que ha existido en la cinematografía griega el otro todavía es un poquito mejor en mi humilde opinión pero ambos forman un díptico extraordinario los dos murieron en torno a 2011 2012 y aunque el que nos ocupa hoy tiene 15 años más que angelopoulos es verdad que la influencia de angelopoulos en la cinematografía occidental del siglo 20 ha sido un poco mayor pero que sí que se les puede hacer verdaderas comparaciones entre ambos bien la película tiene como tres trípodes sobre el que se asienta digamos esta maravilla que es zorba el griego que es por un lado la dirección de un autor como mihalis kakoyanis que es una auténtica maravilla en la actuación de los cuatro actores fundamentales y de toda la playa de secundarios que son la base de una maravilla de película extraordinaria y en la música que es nada menos que de mikis theodorakis quizá el compositor más importante sin quizá el compositor más importante contemporáneo de toda grecia con lo cual las tres cosas las tres patas unidas a una cuarta pata que podría ser la propia visión de tradicional de grecia de creta en este caso forma pues esa especie de trípode potente en el sobre que se asienta la película bien vamos con el director mihalis kakoyanis kakoyanis últimamente es conocido como michael no como mihalis porque hizo bastantes cosas para occidente y fue amigo de zanuk de george kukor y otros y estuvo más presente es una especie de akira kurosawa griego en el sentido que estuvo más presente en eeuu que otros directores griegos del mismo pero su apellido real es kakoyanis y su nombre real es mihalis bueno pues él era de limasol de chipre de la parte griega de chipre y desde siempre quiso ser cineasta unido a su gran pasión por el teatro él tiene una base teatral de la tragedia griega muy importante porque no solamente tiene tres películas sobre obras de eurípides sino que eurípides está en toda su producción porque esa sensación de lo que es de traer digamos a la tragedia los seres mucho más humanos menos divinos menos intervención de dioses todos absolutamente más pegado a la realidad ese trato de las mujeres mujeres fortísimas que es típico de eurípides eurípides es quizá el autor más feminista que ha existido en los 20 bueno más de 20 30 siglos de literatura occidental es una pasada todas sus obras casi todas tienen nombre de mujer y también fue un hombre muy poco popular así como sofocles ganaba todos los concursos del festival de dionisios eurípides siempre quedaba tercero o no ganaba o sus obras eran menos menos conocidas y coincidió además con la guerra del peloponeso y toda su producción también es muy crítica con el nacionalismo así como el propio aristófanes en el mundo de la comedia y que también trabaja el mundo de las mujeres como por ejemplo lisistrat o asamblea de mujeres pues ambos conforman ese esa especie de crítica también no sólo a los hombres sino a los hombres belicosos a los hombres poderosos y sobre todo a la estructura que agobia el mundo de las mujeres que en esta película también se ve muchísimo en la escena cumbre de la película que de la que no voy a hablar para no desvelar porque hay muchísima gente que no conoce zorbal griego entonces prefiero que vean la película tranquilamente sin desvelar le cuestiones bien cacoñanis triunfó ya el primer momento con su primera película el año 56 que se llama estela que es una película que ya fue premiada con el globo de oro en eeuu la segunda la mujer de negro ya tiene escenas impresionantes también fue premiada en eeuu con globo de oro la mujer de negro tiene una escena que recordó remeda a una que veremos hoy en la película en la que se encuentran los dos amantes y en la que parece que hay odio entre los dos están mirando con él lleva incluso un puñal en la mano y en un momento dado se juntan y surge la pasión y ya prácticamente el beso final tiene que ver mientras la cámara se va moviendo con una zarandeo que contrasta con la primera plano del plano de ella plano de ambos esa planificación tan preciosa tan preciosista también hecha es muy típica de cacoñanis la tercera gran película ya es una película de la trilogía de que tiene de eurípides electra donde ya tiene a irene papas como la la protagonista y que conecta directamente con las otras dos que son las troyanas y ifigenia y en cada una de ellas por cierto está irene papas en las tres haciendo primero de electra luego en las troyanas de helena y en ifigenia de la madre climen extra que son tres papelones de aquí te espero y todo como ven nombres de mujeres todo protagonistas mujeres a las que añade más en el reparto de las troyanas quizá la mujer más fuerte que existe en la cinematografía norteamericana catherine hampord y a una de las más fuertes también que existe de las personas más fuertes en la cinematografía británica que es nada menos que van esa red grave con lo cual entre las tres y alguna otra actriz más consiguen esa verdadera maestría que tiene todas las troyanas en esta película y en medio bueno entre electra y las troyanas está zorbal griego que como se ve es una película que está implicada también dentro de este sentido de la tragedia griega y al mismo tiempo al desarrollarse en creta con toda la tradición literaria cretense y ya al final de sus días hizo dos películas que a mí me resultan francamente buenas que son dulce país el año 86 el jardín de los cerezos con la obra célebre de de chehov llevada al cine que conformarían digamos las siete mejores películas de junto con la mujer de negro las siete mejores películas de kagoyanis bien vamos con su estilo el estilo de kagoyanis sobre todo cuando lo hacen blanco y negro la película compitió a los oscares y a todos los primos ese año en 64 que era un año muy difícil porque fue el año de my fair lady de mary poppins de una película magistral de de stanley kubrick que es teléfono rojo volamos hacia moscú y por lo tanto competía digamos que le ganó my fair lady mejor película mejor director etcétera solamente ganó el oscar a la mejor actriz secundaria que lo veremos después y sí que pudo ganar el de mejor vestu de mejor dirección artística y mejor fotografía porque en ese momento estaba desdoblada en blanco y negro y color y my fair lady se llevó el color y ella se llevó zorba el griego se llevó el blanco y negro bien fíjense ustedes en cómo maneja la fotografía en blanco y negro este director porque es extraordinario la capacidad que tiene de moverse con los blancos y negros como es la luz y las sombras en algunos momentos es expresionista habría gente que diría que una película como zorba el griego es una película neorrealista llevada a grecia pero nada más lejos porque aunque tiene una apariencia neorrealista en el sentido de que baja el terreno concreto de lo que es un pueblo de creta y todo el ambiente de poner la cámara y en el pueblo entre la gente de no tener decorados etcétera sí que está muy cuidado todas y cada una de los fotogramas y por supuesto lo que no tiene en modo alguno es un estilo documental y menos todavía actores digamos que no sean profesionales porque precisamente las obras de caco llanís se basan fundamentalmente en la actuación y por lo tanto tienes que tener unos actores de primerísimo nivel con lo cual más que neorrealista es un estilo muy personal basado en las gamas de blanco y negro a veces expresionista a veces más impresionista a veces más dedicado a encontrar esos planos primerísimos planos por ejemplo de cuando antony queen en la playa tumbao cuenta por primera vez que se le murió un hijo pequeño en esas planos contra planos en esas escenas maravillosas en las que juega con el blanco y el negro de la viuda todas las veces que aparece la viuda vestida de negro entre visillos blancos o lavando en blanco o por el camino ya cito la escena que me parece más genial de la película aparte de la que no citaré que es la que dura nueve minutos y que es el clímax de la película para que la gente no sepa qué sucede ahí esa es una me encantaría es el problema este programa hacer un análisis al terminar la película sobre esas nueve minutos que son fabulosos de todo lo que ocurre es del minuto 1 48 creo que es una hora 48 1 o una hora 39 1 hora 48 más o menos bien el tema de esta escena que voy a relatar es que es la tercera vez que se ve el protagonista con la viuda van por ambos por un camino y están solos él va hacia hacia el frente y ella viene desde el frente y cómo planifica el que se dan cuenta el uno que está la otra la otra que está el uno como se van acercando como en un mínimo traveling va delante de cada uno de ellos la cámara al final los dos encuentras se miran no se hablan y siguen camino es una de las escenas de amor más bonitas que yo he visto en el cine hay gente que opina que es la mejor escena de encuentro que existe en toda la historia del cine pero realmente está también rodada también narrada que nos enteramos de todo solo por las miradas por la manera con la que nos lo cuenta el propio director y con la propia dinámica de los de lo que está sucediendo y de la música del fondo etcétera etcétera bien todo eso tiene que ver muchísimo con esa manera de rodar tan magnífica fíjense por citar una escena que es similar a la esta del final que no quiero citar pero que tiene que ver con esa tensión dura tres minutos y no se dice ni una sola palabra en medio de la lluvia le roban una cabra al principio de la película a ella y a la viuda y estos todos los hombres estos del pueblo que están contra ella en el fondo la desean pero en principio están todos contra ella aunque el hijo de uno de ellos está enamoradísimo de ella en fin todo este tipo de cuestiones que no voy a entrar en ellas el caso es que la imagen en ese momento es en medio de la lluvia cogerle la cabra llevársela al restaurante o a esta cafetería a esa tasca mejor dicho y esconderla bueno entre que ella la va buscando entre la lluvia entra en la tasca la mirada de ella la mirada de todos ellos el plano en ella el plano en todos ellos el plano en los dos protagonistas en anthony queen y alien bates que están detrás etcétera 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 esto una planificación perfecta preciosa y en blanco y negro casas blancas con vestidos negros con trajes negros bueno todo absolutamente en una maravilla preciosa de lo que es emplear la cámara y luego además tiene escenas pues dentro de la comicidad también porque recoge un poco de eurípides una cierta sentido de la tragicomedia de alguna manera hay escenas cómicas como la de los monjes con el agua convertida en vino no entre comillas lo de convertida que son un poco como que están un poco como al margen no de la narración general de la película y que son como un tanto cómicas fíjense como escena absolutamente alucinante de esto que estoy diciendo cuando van en el parco al principio de la película como el vaivén del barco hace que la gente se mueva en medio de la tormenta como si estuvieran bailando y les llevan de un lado a otro las olas y parece al final un baile como una coreografía extraordinaria bueno pues eso es el la mayor la maravilla de lo que es la cámara la fabulosa cámara y como la maneja tremendamente este director que es parte de la construcción todas las escenas que hay en la dentro por ejemplo todas las escenas que hay con la madame esta francesa que está ya emigrada y que está ya en sus últimos días son todas de una maravilla espectacular y como le va camelando antony queen zorba el personaje como también más que caminarle la ayuda también esa relación entre los dos el baile que tienen los dos dentro de la casa las luces y sombras también y no digamos nada el momento de ajusto en el momento que está con la viuda el personaje de alan bates como los primerísimos planos e incluso de los puños cerrándose y esa especie de escena tan bonita en la que ella le da vergüenza sentirse desnuda pero al mismo tiempo piensa que el otro no la quiere pero se él se abalanza y la abraza y es cuando por detrás se le ve que la abraza con los puños cerrados y tal todos esos cambios de imagen el blanco y negro los planos detalle son de una maravilla extraordinaria bueno la segunda pata es la música sin la música no se entendería nada he dicho que se inventó el baile que es el último baile al final de la película no desvela nada con eso porque ese baile cogido así y mientras van arrastrando un poco los pies sobre levándolos se hizo precisamente para antony queen para el personaje de zorba porque antony queen el actor estaba se había hecho daño en una pierna y entonces no era posible hacer determinados movimientos de toda la coreografía que había inventado para él georgios probias georgios probias inventó la coreografía del sirtaki que está basado en algunas cosas tradicionales griegas pero que las inventó precisamente por cierto sirtaki si me lo mencionado griego significa cajón pero realmente viene de sirtas que significa arrastrar y no tiene nada que ver con cajón tiene que ver con que se arrastran los pies se ve muy bien cuando coge la cámara desde arriba en un plano cenital y están como más arrastrando los pies y en el baile hay movimientos que son así o de levantar el pie y bajarlo precisamente porque había que hacerlo para antony queen al final quedó un baile tan bonito tan perfecto con una música tan increíble que se convirtió en el sirtaki un baile tradicional ahora mismo de de grecia le piquis teodorakis es un genio de la música pero un genio si consiguen un cd o consiguen no sé si está en youtube o no no sólo yo sólo escuchar música clásica con cds es impresionante bueno tiene sinfonías música de cámara tiene ballet tiene óperas tiene un montón de himnos tiene cantatas pero sobre todo lo que tiene que a mí me deja alucinado es su música para el teatro porque la simbiosis de rescatar toda la poesía griega toda la tragedia griega él sé que se tuvo la misión en su vida se marcó la misión de rescatar toda la poesía moderna griega llevarla al mundo de la música y mostrarla a todo el mundo a nivel popular porque sus músicas se hicieron tan populares que consiguió que toda grecia se enterará de muchos poetas que existían y que muy muy poca gente conocía y en este caso la música en la película está a lo largo de toda la película no solamente en esa melodía del sirtaki sino a lo largo de toda la película y es impresionante esas sinfonías aunque no lo sean él tiene siete sinfonías pero esas sinfonías que son para obras de teatro para momentos concretos de películas bueno pues mikis teodorakis es un genio estuvo exiliado pues era un político ya luchó en la segunda guerra mundial con los partisanos luego luchó contra los coroneles durante la dictadura de los coroneles estuvo exiliado fue ministro luego a la vuelta en fin es todo un personaje muy querido en grecia y muy conocido en el mundo de la música no he hablado de que la obra es esta película está basada en una novela de nikos kazazakis que es un autor que murió ya estaba muerto en la película murió el 57 la película no está inspirada totalmente en el libro hay cosas muy libres y realmente es una obra más de cago yenis que del autor de la novela pero sí que el personaje alexis zorba que así se llamó la película además en el mundo anglosajón y en el mundo griego nosotros lo pusimos zorba el griego es una es un autor muy interesante porque es un autor nacionalista griego que también tuvo una repercusión muy grande a partir de la película la gente volvió a leer sus novelas y toda la cantidad de poemas que tiene y se convirtió también en un autor muy conocido fuera de grecia bueno pues estos individuos forman como ven triángulos absolutamente de talento tan espectacular que no tendrían sentido sin una actuación como lo de los cuatro actores de esta película que son magistrales pero magistrales es magistrales anthony queen quizás sea la mejor actuación de su vida está impresionante pero ya lo está en muchísimos sitios además el otro día hablaba de que a veces cuando ves a robert de niro dices bueno es robert de niro haciendo de tal o ves a brad pitt y es brad pitt pero anthony cohen siempre siempre es distinto en el sentido que se hace uno con el papel y le ha dado tal frescura que parece lo que es a todo el mundo se cree que este tío es griego no es más le hicieron le dieron el título de griego de honor y le han hecho nación la nacionalizado griego anthony queen honor que comparte con lord byron en el famoso poeta inglés que murió luchando por la independencia de grecia y quedan muy pocas veces pero es que es parece griego ya he hecho más por grecia sin ser griego había hecho antes de griego ya en los cañones de navarone donde también está irene papas en el año 61 tres años antes una película de acción bélica muy buena con gregory peck etcétera pero aquí es que es que parece alexis no alexis zorbas si es que parece que ha nacido en creta y todo lo consigue esa la gama de sentimientos de este es un personaje lleno de fuerza lleno de vitalidad tú deseas vivir solo por verle a él y sus frases luego citaré algunas y es impresionante pero es que buena parte del asunto es él él como como su relación por ejemplo con la madame es espectacular su relación con el inglés que acaba de llegar a creta como se lo camela al principio como al final acaba siendo un amigo impresionante bueno todo ello es la defensa de la viuda es uno de los tipos más interesantes que bueno pero es que sólo ocurre en todas sus películas le dieron solamente dos oscars a a lo largo de su vida que es por hacer de goguén en el loco del pelo rojo hace de francés ahí de pintor francés y cuela no y por hacer de el hermano de zapata en viva zapata no de la famosa película de lea cazan pero realmente se merece por ejemplo la estrada haciendo de italiano ahí parece italiano italiano y eso de español también en sangre y arena pero fíjense hace de judío como caifás en jesús de nazaret espectacular y sin embargo hace de árabe de musulmán en laurens de arabia de unos jefes del tío de mahoma en el mensajero en fin es capaz de embarrabás también hace de judío y que nos convence de que es musulmán o de que es judío hace empezó haciendo bucanero fue primero pirata en las películas son de bucanero luego que hace de esquimal en los dientes del diablo y te convence de que ese esquimal o te convence de que ese eslavo de en el en las andales del pescador hace de un obispo ucraniano y al final todo el mundo acepta que es un papa eslavo como si fuera juan pablo segundo o sea es impresionante la capacidad que tiene este hombre de hacerse con los papeles y de convertirlos en algo único y de no repetirse además en ese caso bueno podríamos hablar a antony queen todo lo que queramos y más porque es impresionante la cantidad de ya he hablado de él muchísimo y de cómo llegó al mundo de la actuación porque él era hijo se llamaba queen oaxaca antonio queen oaxaca porque era hijo de una india y de un emigrante norteamericano y que luchó con pancho villa ya los cinco años emigran ya ha terminado la guerra el 19 están ya en eeuu en california y él empieza recogiendo fruta limpiando botas hace y cómo llega a ser una persona que luego llenó el mundo de la actuación y murió en boston que es como la ciudad más más chic no de eeuu y más más antiguo y más histórica y tal pues es impresionante viniendo de los orígenes en los que estaba y en los que de los que venía bueno junto a él está irene papas que que está a bueno en la última película que me parece que antony queen se sale es revenge que muy poca gente se acuerda de ella pues una actuación buenísima que es la única que hacen en mexicano de verdad no sé si se acordarán con madeline stowe y kevin costner y toda una serie de venganza no es toda una historia de amor interesante bueno hizo de indio también y por cierto la persona que más capacidad tiene de hablar aquí tiene una verborrea alucinante en griego en inglés bueno traducido en castellano una verborrea hizo de sordomudo pero en los amigos una película que poca gente conoce y también su representación como sordomudo es extraordinaria pero extraordinaria y me dejo por el camino un montón de papeles que van de todos los sistemas posibles y habidos y por haber bueno pues vamos con irene papas irene papas es griega nació en corinto en el peloponeso y es quizá la actriz griega más conocida en el mundo mundial tiene tal personalidad aquí tenía 33 años y se come la pantalla se tiene tal personalidad que en estas obras que he dicho de eurípides ya la he citado bastante está que se sale la escena de ifigenia en la que clic menestra su papel se enfrenta a agamenón que está enfrente y supongo que sabrán que agamenón ha sacrificado a su hija ifigenia para poder poder navegar hacia troya y tal en ese momento es cuando ella se entera que piensa sacrificar a su hijo y cómo se le acerca y le interroga y es una escena entre también de plano contra plano recuerda mucho a muchas de esta película pero ya en color y en la que realmente se enfrentan el uno con el otro de una manera espectacular y toda la fuerza tiene irene papas que además tiene el pelo largo que suele ser muy poco habitual en todas las películas hizo también de española en catalina aragón hizo de catalina aragón enana de los mil días y tiene también dos obras de lorca en una que hizo un marroquí que es bodas de sangre y otra que es yerma que se dice en españa haciendo también esos papelones impresionantes de irene papas y en general empezó con fedora haciendo de emperatriz de bizancio ya cuando era jovencita y luego ya fue creciendo creciendo como la actriz increíble que fue tiene otra película con el león del desierto con anthony queen lo mismo que bien vamos con alan bates alan bates es una un individuo que está en esa esos actores ingleses que surgieron de la novel back del teatro de osborn no los hombres airados que le une mucho a oliver wright fin a toda una serie de una generación albert finney hemings fin toda una serie una generación de ingleses que eran muy varoniles con una fuerza notable jóvenes airados digamos capaces de llevar a la representación teatral un mundo interior más rico y está en ese mundo del free cinema y del inicio del cine británico potente pero realmente en esta película está más comedido como un inglés más comedido más tranquilo y quizá sea el de los cuatro que menos se puede lucir porque está como más contenido alan bates tiene una larguísima carrera que no me da tiempo de señalar hasta que ha hecho oxford park por en medio hizo el mensajero y un montón de películas interesantísimas en las que siempre ha resultado ser un actor digamos de cierto fue nominado creo que solamente una vez por el hombre de kiev y sin embargo es un actorazo británico de primerísimo nivel no aunque no era un sitio tan mal el caso en la que nos queda es un caso único en la historia del cine porque con una única nominación consiguió el oscar a la mejor actriz secundaria lilia que droga lilia que droga no iba a hacer el papel le va a hacer simón signoret pero simón signoret que es una señora del cine francés iba a hacer de esta madame que ha sido un poco amante de todos no se sabe si prostituta o no pero bueno que ha estado con un montón de gente incluido con un almirante que se llamaba cannavar o que lo cita habitualmente que está ya en decadencia una especie se parece mucho a blanche dubois no la famosa el famoso personaje de ternes de tennessee williams en un tranvía llamado deseo que llevó al cine vivian lake es un personaje de estos de señora muy mayor entrada en años pero que sigue teniendo una capacidad de amar y de intentar ser más joven y tal extraordinario bueno pues esta lilia que droga que había nacido en san petersburgo y tal consiguió el papel precisamente porque simón signoret lo rechazo diciendo no es un papel para mí y por eso también se bajó una de las productoras porque querían una actriz de primer nivel y fue zanuk y la fox la que salvó la película por poner a lilia que droga lilia que droga tiene fundamentalmente tiene dos papeles en la historia del cine que le han hecho famosísima que son muy similares este y el que tienen cortina rasgada los diez minutos que tiene la película de hitchcock de cortina rasgada son extraordinarios es una pasada lo bien se parece también bastante el personaje de una antiguo aristócrata rusa que está ahí en el berlín comunista intentando salir de allí etcétera y no voy tampoco a citar toda su producción porque su fundamentalmente es muy buena en el mundo del teatro ya ha sido una auténtica maravilla en el mundo del teatro y en las películas pues llegó ya mayor y casi todas sus películas están siempre de actriz secundaria bueno y junto a todo esto que no me olvide citar porque quiero terminar con unas frases de la película de citar a walter las allí que es el director de fotografía porque la fotografía y ha dicho que es extraordinaria en la película es impresionante y es la única película que tiene con este director que aunque él pone el ojo en la cámara y es muy muy típico de su cinematografía la fotografía en este caso está un poco más occidentalizada porque había que triunfar en eeuu era una película pensada para para la fox y de alguna manera le vino muy bien que walter las allí le hiciera le hablar en el tema de fotografía y luego no quiero olvidarme para nada de la dirección artística porque eso sí que es griego griego y es basilis photopoulos el que llevó digamos que ese pueblo de creta por cierto la gente se sorprenderá que aunque es un pueblo marítimo y aunque está parece árido y tal al fondo aparecen las montañas nevadas porque creta es muy montañoso si no han estado allí o no conocen geografía de hecho es una de las islas más montañosas que existe y todo ese paisaje las casas las tabernas a mí me encanta cómo firman las casas las tabernas los interiores y tal tiene que ver mucho con la fotografía y tiene que ver mucho con la dirección artística bien para terminar quería citar algunas frases de porque si hay un personaje vital que es capaz de transmitir cientos de ideas importantísimas es zorba el griego yo digo que es un personaje tan absolutamente bien trabajo que le han hecho solo anthony queen por esto griego de honor no pero es que fue la primera película en la que yo me dediqué a tomar nota de frases aisladas tenía un cuadernillo siempre a partir de ese momento en todas las películas y en medio de la oscuridad de los cines iba tomando nota de las frases que se decían porque hay algunas que se perdían ahora con internet y tal hay muchas veces que puedes conseguirlas pero en aquel entonces no me acuerdo un libro de ángel fernández santos que se llama más allá del oeste que hacía lo mismo que son todo frases cogidas de películas del oeste cogidas así en la mitad del cine y me llamó la atención porque yo hacía lo mismo bueno pues fíjense que qué frases más increíbles la vida es problema sólo la muerte no lo es vivir es liarse la manta a la cabeza y buscarse problemas cuando el personaje de lambech le dice a zorba que no quiere meterse en problemas y luego cuando consigue los árboles del monasterio le dice el profesón del master no podemos tomarlos y dice zorba pertenecen al monasterio que pertenece a los monjes y los monjes pertenecen a dios y dios pertenece a todo el mundo luego los árboles son de todo el mundo bueno todo ese tipo de razonamientos que aparecen por toda la película es hay un momento en que se pone muy serio porque ha matado a gente durante la guerra y todo esto y dice que mató a turcos y alemanes y tal pero ahora miro un hombre y no veo si es bueno o malo sea de donde sea le miro solo a él y hay momentos que dice para que nos dice para que nos dio dios las manos para coger pues usted coja no y me encanta lo del baile contuvo mi pena cuando cuenta lo del niño que se le murió y tal no habla de que me solucionó todo no sino contuvo que es una palabra muy bonita y que al mismo tiempo indica bueno el griego es un idioma tan bonito que hace que quede claro que solamente contuvo la pena como el baile que hacen al final y luego la última que me gusta muchísimo ha visto alguna vez un desastre más esplendoroso eso es el final y es una pasada lo bonito que es después de que se produce esa escena tiene otra que también el hombre tiene que estar loco si no nunca se atrevería a cortar la cuerda que le hará libre bueno pues en esa escena en que se viene abajo toda la estructura de esta que ha construido para bajarse los pinos desde el monasterio que hubo que hacerla dos veces porque se cayó tan rápido que hubo que volverlo a montar para firmarlo más lentamente todo lo que sucede ahí alrededor aunque está en exteriores y es en blanco y negro es una maravilla de cómo filmar en exteriores bueno pues no me queda más tiempo como siempre me he pasado de la hora vamos a disfrutar de esta película que a veces parece lenta a veces parece más rápida a veces parece un tono de comedia a veces parece un tono tragiquísimo a veces muy trágico y que quizás se toma demasiado tiempo habría sido mejor quizá cortarla un poco en la parte central sobre todo pero que sin embargo desarrolla todo lo que es una teoría del cine absolutamente de este autor maravilloso y muy griega muy europea muy de autor que tiene su base en la música y en los actores increíbles que hemos intentado hablar de ellos y y y y y y y y